En Maray Televisión conversamos en esta oportunidad con don Jorge Álvarez Vázquez. Don Jorge Álvarez Vázquez, recordemos que es el Director Nacional del Registro Civil e Identificación de nuestro país. ¿Cómo estamos Jorge? Gusto de saludarle. Bienvenido a Maray TV. Muchas gracias Jorge, estamos muy contentos. Un saludo a los televidentes, muy contentos de estar acá en la región de Atacama. Director, su visita a la región de Atacama obedece a varios tópicos, y uno de ellos particularmente ha sido la inauguración recientemente, nada más, de la nueva dependencia del Registro Civil en la Comuna de Tierra Amarilla. Así es, estamos muy contentos. La entregamos hoy día a la oficina, inauguramos la oficina de Tierra Amarilla. Un tremendo logro y un tremendo hito. Es una obra de 100 metros cuadrados. Había una oficina pequeñita ahí, la hicimos crecer con nuevas condiciones, que va a ser muy bueno para nuestros usuarios y también para nuestros funcionarios, que van a tener una mejor calidad de vida. Fue un momento muy lindo, porque es el fin de un proceso que iniciamos hace bastante tiempo y resulta sumamente difícil llevar a cabo la obra de mejoramiento de infraestructura. Por eso también fue el momento de felicitarnos y de agradecer, agradecer especialmente al alcalde, a los concejales, y agradecer también a muchos amigos que nos ayudaron a llevar adelante esta obra, y que hoy día, entonces, estamos tan contentos de inaugurarla. Ahora bien, esta obra tiene más de 100 metros cuadrados, tengo entendido, va a ser más cómoda y se va a poder realizar más trámites. La comunidad, como por ejemplo los pasaportes, hasta ahora no contaba con ese servicio. Así es, aquí hemos decidido poder obtener la captura de pasaportes que lo vimos, porque la verdad es que la oficina de Tierra Amarilla es la cuarta oficina más importante en las posiciones de la región de Aracama. El año pasado tuvieron 26.000 posiciones. Hay un gran flujo de personas, no solo los vecinos de Tierra Amarilla, sino que de los loros, y tenemos una gran cantidad de población flotante. Así que ya se justificaba que diéramos un paso y pusiéramos también ahí la atención de pasaportes, que es una novedad. Ahora si hiciéramos un balance, estamos conversando con el director nacional, recordemos, del Registro Civil y Identificación, don Jorge Álvarez Vázquez. Si hiciéramos un balance año 2016 y lo cruzáramos con la cuenta pública que se llevó a efecto, ¿cuáles son las mayores novedades o los mayores hitos del Registro Civil? Bueno, la verdad es que nosotros estamos cambiando el paradigma y lo que queremos hacer es que la gente ya no necesite ir a oficina, sino que nosotros como Registro Civil lleguemos a las personas. Para eso nuestros desafíos son aumentar las atenciones en terrenos con el civil móvil, que estuvo en marzo, estuvo en Chayay, estuvo en Los Lobos, eso queremos aumentarlo. La gente cuando llegamos a lugares alejados se pone muy contenta de ver la presencia de la administración, la presencia del Estado y que lleguemos allá. Ahora también vamos a llegar también a zonas pobladas, pero que la gente no puede ir a la oficina. Seguimos desarrollando la plataforma web donde se pueden obtener un conjunto. Todos los certificados, todos los certificados pagados, los gratuitos, y aquellos que requieren clave única como el certificado antecedente, la hoja de vida de conductor o el padrón del vehículo, también se pueden obtener por la plataforma web. Quiero contarles que el año 2016, 5 millones de certificados los pidieron nuestros usuarios en oficina y 23 millones de certificados fueron pedidos online. O sea, significa que ya la gente está pidiendo más nuestros certificados por las plataformas y eso es muy bueno porque la gente va a tener que ir a oficina solamente en los casos que requiere una asistencia especial de nuestro funcionario o requiera capturar seguro de pasaporte. Además tenemos la app del registro civil, civil digital, donde también se pueden descargar los certificados de nacimiento, matrimonio y función gratuitos con firma electrónica digital que pueden ser exhibidos en el celular o incluso mandados por correos con plena validez. Vamos a instalar unos totens de autoatención donde la gente con su impresión dactilar va a poder obtener todos los certificados y la clave única. Vamos a instalar tres en la región de Atacama, vamos a instalar uno en la municipalidad de Copiapó, otro en Paipote y otro en un mall, de manera tal que la persona tenga una experiencia con el registro civil de atención 24 por 7. Esos son nuestros desafíos. O sea, hay desafíos y también proyecciones bastante importantes para lo que se viene durante el año 2017 y lo que viene el año 2018. Por lo tanto, felicitarlo, director, y muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta oportunidad. Muy agradecido, Jorge. Muchos saludos a los televidentes de TV Maray. Muy bien, así hemos conversado en esta oportunidad en Maray Televisión con don Jorge Álvarez Vázquez, director nacional del registro civil e identificación. ¡Ay! Las felicitaciones porque en la región de Atacama, la directora regional de UCS Peda, realmente fantástica en la atención a su gente, particularmente a quienes trabajan en las oficinas, como también a quienes son los usuarios del registro civil. Muchas gracias, Jorge. Que le vaya muy bien, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.